Yo no soy indiferente. No cierro los ojos. Yo no soy cómplice. yo abro los ojos. Abro los ojos. La indiferencia también es violencia. También es violencia. También es violencia. Tu indiferencia Tu indiferencia. También es violencia. También es violencia. También es violencia Yo exijo Yo exijo Yo exijo un México sin violencia contra las mujeres Yo exijo a las autoridades Yo exijo a las autoridades Un México sin violencia contra las mujeres ¿Y tú? 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 Porque yo no cierro los ojos Este es otro llamado Otro llamado a frenar la violencia en contra de las mujeres en nuestro país Al ser apáticos nos volvemos cómplices Yo no cierro los ojos Es una iniciativa ciudadana Que también nos invita a reflexionar sobre la indiferencia Que tenemos ya ante este problema La campaña se lanzó el pasado 25 de noviembre También promueve la necesidad De inculcar el respeto desde niños Y llama a creer a las mujeres Cuando denuncian cualquier tipo de agresión Porque sabe que Yo exijo Lo más terrible Es que ya son tantas Tantas Yo exijo a las autoridades Que lo estamos normalizando Lo estamos normalizando Nos parece absolutamente normal Que ya mataron A otra mujer Otra más Una en el norte Una en el sureste Una en Guerrero Una en Veracruz Una en el Estado de México En el Distrito Federal En Puebla En San Luis Potosí En fin Esa mujer Esa mujer Puede ser Tu mamá Tu hermana Tu hija Tu esposa ¿Y te parece normal? Yo no cierro los ojos Imagen Noticias Con Yuridia Sierra Lunes a viernes 2pm Participa En Imagen Televisión En Imagen Televisión En Imagen Televisión